Bueno, la primera sesión de clasificación está a punto de empezar, así que bajemos a la pista y echemos un vistazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! El nuevo piloto de Honda es hora de acudir a la primera carrera del día. ¡Unámonos a la acción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Un resultado asombroso y 15 puntos más para el favorito de Honda Veamos la clasificación Bueno, otra sesión de clasificación Esta vez para la carrera 2 Así que vamos a ver quién se impone ahora ¡Gracias! 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 Vaya, el nuevo... Estamos listos para la segunda carrera del día Así que veámosla ¡Gracias! 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 walkthrough Después de un magnífico día de... El nuevo...